Bienvenidos un día más a MotoGP 2021 Estamos últimamente dándole bastante duro a este juego que salió hace poquito Y es por eso pues que vamos a hacer hoy otro gran premio si os gusta, chicos Vamos a ver, hoy podemos poner... Vamos a poner alguna, igual alguna moto histórica o qué A ver dónde está Cribille ¿Está Cribille? Aquí está Cribille, vamos a jugar con Alex Cribille, ¿vale chicos? A ver qué tal, por cierto, he estado pensando y creo que lo de la trayectoria va a ser en directo Va a ser mucho mejor porque voy a poder estar todo el tiempo que yo quiera Va a ser mucho mejor porque no voy a tener que ir forzado a hacer 30 minutos, 20 minutos Entonces en Twitch haré la trayectoria, ¿vale? Un día u otro yo creo que empezaremos y yo creo que estará bastante, bastante interesante Vamos a poner... Me apetece ir a este, a Portugal Algarve International Circuit Y vamos a poner... Lluvia no, porque corrimos el otro día con lluvia Vamos a poner despejado ¿Y qué os parece? Vamos a... Ah, solamente pueden correr 13 Vale, pues vamos a ponernos dificultad 60 Vamos a subir los 10 puntitos ¿Vale? Vamos a subir los 10 puntitos a ver qué es lo que pasa Eh... Al ser una moto un poco más antigua de los que estamos acostumbrados a correr hoy Igual la lío pardísima Igual lo hago fatal Igual es un completo desastre Pero... La cuestión es intentarlo La cuestión es que dejéis un like, que os lo paséis bien Que os suscribáis Si no ganamos tampoco pasa nada Eh... Hacer... En estas motos de 500 centímetros cúbicos Increíble el circuito este, eh La verdad que me flipa bastante Me gusta mucho Vamos a ver qué tal la parrilla de salida Ok Eh... Salida a pista Combustible a tope Empezar Uf Uf Se vienen motos históricas aquí Hostia, como saca humo esto, ¿no? Vámonos Uy, uy, uy Ha pegado como un mini lagazo ahí, ¿no? Vale Uf, uf, uf Uf, esto es un poco raro Esto es un poco raro, eh Pero bueno Motos antiguas Sí, señor La verdad que también está de puta madre, eh Las motos antiguas Cuidado Hostia, no suenan como suenan las de MotoGP Pero no está nada mal, eh Voy último, ¿no? Ah, no, no voy último Voy noveno Uy, uy, uy Aquí me he pasado un poco de frenada, eh Pero no pasa nada Vámonos También he visto que se puede jugar multiplayer Y la verdad que... Uy, uy, uy La verdad que pinta divertido Igual en Twitch también algún día le daré el multiplayer Y si vosotros lo tenéis Pues también os podéis unir y jugar todos juntos Vámonos A ver qué tal Llevo potencia 3, eh Eso igual es un problema, eh Pero de momento no la voy a tocar Bueno, sí, debería tocarla Debería tocarla porque... Si no, me quedo sin gasolina Eh, pero bueno, tío Uy, 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 uy Eh, pero que hostia me han dado, ¿no? O sea, esto ha sido... Esto ha sido una falta de respeto Venga, anda Pero es que, tío Faltándome al respeto, tío A mí Otra vez Mira, voy a sacar un bate Y voy a darme de hostias con el bate Creo que había un juego de motos No me acuerdo cómo se llamaba Ahora lo he pillado bastante bien, eh Que podía sacar un bate, tú Eh, se me van a escapar Pero de una manera bárbara, además, eh Si no llevo por 3 Mira cómo se me escapan Vale, vamos a intentar Uf, es que, claro Uy, uy, uy Al ir en 60 de... ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Qué complicado, tú! Al ir en 60 de dificultad La cosa cambia, eh Pero que me monto encima del otro, tío Eh, creo que ha sido una mala idea Poner tanta dificultad, eh Aún así Vamos a seguir Vamos a seguir Vale, no me han penalizado Raro es, eh Uf, uf, uf Vale, esta es mi curva Esta es mi curva Aquí recupero, aquí recupero, chicos, eh Aquí he recuperado Cuidado Uf, oh ¡Qué bonito! ¡Qué maniobra tan bonita! Acaba de decir En el circuito internacional de Portugal Como adelanta Como si fuera Un ariete Pasando por una puerta De la época medieval Al puto suelo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arbitro! Tío Cabeza de carrera, loco ¿Qué es esto? Gardner Michael Duhan Vale, cuidado aquí Uy, me ha abierto demasiado, eh Estoy yendo en potencia por tres Y no me está gastando tampoco en exceso, eh Dale gas ahí, joder A ver cómo se ve Hostia, si no tiene casi ni carenado, tío Qué raro, eh ¡Madre mía! ¡Cómo se los pasa a todos por la piedra! Esto está siendo increíble ¡Qué espectáculo! Tomar por culo Me da igual ya Que os caigáis Sois todos unos indeseables, tío Vale, vale No está yendo mal No está yendo mal, eh Estamos en primeras posiciones Bastante, bastante bien Bastante bien, chicos No hay que perder la fe Esto no gasta casi combustible Al llevarlo en por tres ¿O cómo va el rollo? Porque lo llevo en por tres Y tengo 1,9 vueltas todavía Vale, aquí creo que frena Absolutamente demasiado Sí, y es por las ayudas, eh Tengo que quitarme alguna que otra ayuda Porque mirad lo que me frena En esta curva, tío No os preocupéis En el próximo quitaré ayudas Quitaré ayudas Al igual como subo De dificultad Pues también quitaré alguna que otra ayuda Cuidado aquí ¡Los dos al suelo! Como si fuera esto Las carambolas Vale Al suelo que te va Uy, 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 uy Que me van a echar a la puta calle De los portugueses Me van a decir Tú aquí No corres más Chaval Venga Vámonos Estos son todo leyendas Del motociclismo, eh Eso está Valentino Rossi, tío Uf Vale, vámonos Aquí recuperamos bastante, eh Aquí recuperamos bastante Que no cunda el pánico, chicos Esto está todo a bajo control, ¿vale? O sea, parece que no Pero realmente lo tengo bajo control A Valentino Rossi Lo vamos a adelantar ahora Valentino Esta curva la hago perfecta Venga, Valentino Vete al suelo Vale, lo he desplazado un poco Lawson es el primero Lo he desplazado un poco En plan Guarro, eh Pero oye Es lo que hay Próximo día también me gustaría correr Con Setes y Verdao, tío La verdad que era un crack Todavía no me acuerdo Creo que se retiró En Cataluña Creo No me acuerdo Si fue exactamente así Y se pegó una hostia En la última carrera Creo que fue así, eh No me acuerdo Creo que llevaba al mono De color rojo Solamente Es que era muy, muy, muy pequeño Vale, estamos ya Cerca de las primeras posiciones, eh He subido dificultad 60 Y la cosa parece que Bueno Y creo además Que si le desactivo las ayudas Igual me puede hasta beneficiar Porque voy a ganar tiempo en curva, eh Cuidado aquí Esta Uf La he pillado demasiado lenta, eh Voy a ganar tiempo Por paso de curva Incluso deberíamos Aumentarle también La dificultad Si le quito ayudas Aunque Al quitarle ayudas Igual Me la pego Me la pego bastante dura, eh Vale Aquí frenan muchísimo Los NPCs Aquí frenan muchísimo Y eso me puede permitir Acercarme un poco más ¿Ok? Y aquí también frenan bastante, eh La pillo bien Vale La estoy pillando bastante bien Y ahora viene la última curva Que esta ya es la La importante Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Se la han pegado por detrás, eh Se la han pegado por detrás Venga, dale gas aquí Cribille, dale Dale caña Vámonos Quita de en medio Quita de en medio Pedazo de moto Qué bonita es, eh Qué bonita es, tío Se ve que es antigua Pero es bonita de cojones Vale, 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 vale Hernando Bajo control Todo Venga, voy a por ti Lawson Nos quedan solamente Dos vueltas, eh Así que hay que ir con cuidado, tío No se me escape mucho Porque si no F Pero una F tremenda además, eh Ok Esta curva Y la que viene ahora Se me dan como un poco Para el arrastre, eh Uf Uf, cómo viene este Nada, no creo que lo pille Ya el primero, eh No creo que lo pille Ya el primero Dale Todo por culpa De las ayudas, tío Esa curva Pierdo tiempo Por las ayudas, tío Así que me quitaré ayudas Porque si no No vamos a progresar, eh Aunque Hostia, el piano, tío De verdad Es que ya sabía yo Que tenía que tocar la trompeta Vale Esta la he pillado muy bien, eh No Tío Tío, me empujó Esto es insalvable ya, eh A ver Si así lo puedo salvar Sí, sí, sí Lo he salvado Lo he salvado Vale Vámonos, vámonos El primero Uf Es que Como que me pega baches la moto Y no acelero, tío ¿Qué está pasando? Accidente Se la han pegado Ya se la podría pegar el primero, ¿no? Ya se podría pegar un Un buen opción Aunque es cuidado Que le he recortado ahora, eh Le he recortado, eh No sé si lo estamos recortando O me está dando a mí esa impresión Uno con uno Uf Aún así Estamos en cuenca todavía, eh Como tira el primero, tío ¿Veis? Es lo que os decía Madre mía Qué mal pillada esta Vale Eh, no creo que llegue al primero Aún así lo voy a intentar, eh Vale Cuidado He pillado bastante bien esta Vámonos En la línea aquí En la recta final Tengo que progresar, eh Potencia Podrían poner potencia por 10 aquí Cuidado que lo estoy enganchando En recta me lo llevo puesto, eh Hostia, como va él también, eh Frenamos, frenamos, frenamos Vale, lo tengo aquí delante, chicos ¡Ah! ¡Qué mierda de curva! ¡Joder! ¡Qué mierda! Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ha sido un poco mierda también Pero no tanto como antes ¿Vale? Le meto interior Le meto interior Aún así no consigo adelantarle, tío Es que es Jesús este, tío Vale, 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 vale Ahora vienen las curvas que voy lento ¿Veis? Este piano debería evitarlo, tío Aquí vienen las curvas que voy lentísimo ¿Veis? Es que me frena lo que no veas La frenada asistida esta De los huevos Y aquí se frena la moto, tío Es que no entiendo nada, eh De verdad, qué mierda de ayudas Están bugueadas Pues más me vale acercarme Si no, hasta luego, eh Otra vez Es que siempre me la pego aquí, eh Vale, a ver Vale Tengo que acercarme mucho más, eh Porque en esta zona soy muy lento Entonces, si no me acerco Se me va a escapar Y además Los de atrás vienen Bah Vienen un poco lejos Curva increíble He pillado aquí, eh Cómo la he trazado, tú Vale Alright Cuidado con esta Qué circuito más bueno, eh Es que es la hostia este circuito Vámonos Vámonos A mí me parece que lleve una moto de cartón, tú Este Vale, estamos ya luchando con el primero, eh En recta tengo que adelantarle Uf, qué bonita lucha Qué bonita lucha Qué bonita lucha, joder Vámonos Mira cómo me lo como Uf, si esto hubiera sido Si esto hubiera sido la última vuelta Qué increíble habría sido, eh Vale, vamos a jugarlo con cabeza Porque si no Puede ser que nos salgamos Un poco escocidos, eh Me preocupa mucho la curva esta Donde las ayudas se le va a la cabeza, eh El próximo día me quitaré las ayudas, tío No igual todas Porque si me las quito todas Me voy cada dos por tres al suelo Pero las de frenado Yo creo que sí, eh Uf Le estoy sacando ventaja a una así Creo que me voy a adelantar aquí, eh Uf, uf Aquí me va a pasar, eh Aquí me va a pasar Porque mira lo que frena esto Ahí está Me adelanta, vale Pero ya tengo que adelantarle yo Pero ya, además No me puede quitar tanto espacio Porque... Uy, uy, uy Qué mal trazado, qué mal trazado Joder Concéntrate, hostia Vale, muy bien trazada Ahora sí Ahora sí me he ido un poco Uy Uy, 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 uy Madre mía, qué batalla, qué batalla Joder Esto está siendo increíble Eh Árbitro Jeta amarilla, ¿no? Vale Abrimos Uf, la he tomado fatal La tomé fatal, aún así Ni tan mal Parecía que casi se caía el tío, ¿no? Viene con ganas de adelantarme el tío, eh Viene con ganas de adelantarme Pero además vastísimo, eh Vale, vale Le estoy sacando ventaja Yo creo que ya está, eh Yo creo que ya está, eh Uf, qué bien trazada esta Yo creo que ya está Yo creo que ya lo tenemos, chavales Yo creo que ya lo tenemos Vámonos Vámonos Modos históricos, joder En Portugal Let's go Africado 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 Cuidado, cuidado, cuidado Africado Let's go, joder Sí, señor Qué carrerón, eh Qué carrerón Más guapo, joder Qué grande, Gribillé Qué grande Uh, me ha encantado, eh Me lo he pasado súper bien Estas motos son muy divertidas Lo que pasa es que, claro Con ayudas, pues no lo son tanto Así que Para la próxima Yo creo que desbloquearé Digo, desbloquearé Desactivaré alguna ayuda Porque, uf En esa curva me hacían frenar demasiado Y era muy poco Un poco caca, eh, chicos Espero que os haya gustado La pedazo de batalla Que hemos tenido En esta carrera De motos históricas En Portugal Que le deis un súper like Que os suscribáis Si no lo estáis Un besito Nos veremos En la próxima Y en Twitch Donde seguramente haga La trayectoria pronto Hasta la próxima Adiós Adiós